Actualmente debo decirle que nosotros acá en Manaví tenemos 12 iniciativas de proyecto. Una ya está cerrada, que es la apiladora en Guale. O sea, ya está funcionando, cerrado técnicamente, digamos, cumplido todo lo que se ha ofrecido y con el trabajo de la gente, pero está funcionando y en pleno funcionamiento para los arroceros de esa zona. Y tenemos 11 proyectos que están en ejecución. Tenemos proyectos como el de la gallina criolla, el manejo de la cadena en la guinea, tenemos el de la chota en Sisturamballén, el de café tostado y molido y valor agregado el café en Novoa, en Puerto López lo que es la planta de procesamiento de pescado. Y tenemos asimismo en Paján en la 15 de diciembre, en la Filadelfia, en el Atascoso 24 de mayo, que va a ser riego por goteo para hablar de soberanía alimentaria. Son 11 proyectos en los cuales se ha invertido más de 2.400.000 que ha puesto el programa El Buen Vivir. Tenemos apoyos importantes de más de medio millón de dólares por parte del gobierno provincial en algunos proyectos. Tenemos apoyos de los municipios, como el 24 de mayo, que ha apoyado en cada uno de los proyectos, las juntas parroquiales. Es decir, son proyectos que realmente han tenido más el aporte de la gente, tienen un gran valor. Un ejemplo, aquí hablamos de un proyecto de 340.000 dólares. En Sisturamballén, de un proyecto que en total está en medio millón de dólares. O sea, son en realidad una inversión de alrededor de 4 millones lo que implica estos 12 proyectos. Y eso implica para qué? Para la gente. Y fundamentalmente, generar empleo. ¿Para quiénes? Para los jóvenes. Porque estamos hablando de un tema de valor agregado, de manejo empresarial. Y en cada uno de estos proyectos se están vinculando a jóvenes. A jóvenes que están organizándose para que sean ellos los que manejen esta parte productiva y generar empleo.